Censura europea en contexto. La entrevista del periodista estadounidense Tucker Carlson al presidente ruso pone de relieve el doble rasero de Occidente con respecto a la libertad de expresión. En Bruselas ya varios políticos tantean la aplicación de sanciones al entrevistador porque se salta la censura europea que veta cualquier información proveniente de la parte rusa, esto en el contexto del conflicto de la OTAN contra Moscú a través de Ucrania. Para Europa, que se autopercibe como referente de la libertad y los derechos humanos, pretende resolver su contradicción moral en este caso con el elaborado argumento excepcionalista de que no vulnera el derecho a la información, sino que por el contrario la defiende, salvando a los europeos de la desinformación rusa que dice que Ucrania no está ganando el conflicto y que la operación especial de Moscú responde a una provocación diseñada por Occidente. ¿Cómo se trata de Europa? Nadie importante dice nada al respecto ni sugiere un impulso autoritario de los bien portados europeos. Sin embargo, ¿se imaginan que Rusia, China o Venezuela hagan algo similar? Sin dudas, a esta hora estaríamos arropados por los titulares de que estas o nosotros seríamos detestables dinanías. En esa sutil pero significativa diferencia radica el doble rasero de los europeos y al mismo tiempo radica un ejemplo potente de quien domina cínicamente el relato para en otros casos poder juzgar o hacer silencio para no ser juzgado.